Amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el Porvenina de Arit, en Bahía de Banderas, donde reportaron hace un momento un asalto a un taxista. Reportaron los números de emergencia sobre un asalto a un taxista de un vehículo de la ruta del transporte colectivo, al cual manifestaban que se había subido una persona del sexo masculino y lo había asaltado. Al arribar a la policía municipal aquí al lugar, se dan cuenta de que hay dos personas lesionadas, un taxista y una señora que iba de acompañante en el asiento del copiloto. La unidad de ese 120 es la que está haciéndose cargo, los elementos. Aquí en este lugar se dieron cuenta de que al realizarle preguntas a los afectados, manifiestan que un sujeto le pidió la parada y al momento de negarse a subirlo, le golpeó el vidrio. Me golpeó el vidrio, el taxista se baja, el taxista se baja y pues empieza a discutir con la persona. Esta persona se sube al taxi y le propina unos golpes y le pega una chicharra a él y a la acompañante, a la llevada de copiloto aquí en el taxi de la ruta de Valle de Banderas. Pues verifican el reporte, no se trata de asalto, se trata solamente de una agresión al conductor de la combi y a su acompañante, la señora, la persona del sexo femenino, presenta un golpe en la cara y el taxista pues se está doliendo de otros golpes que recibió en el cuerpo y en el brazo derecho. Se desconoce más detalles ya que la policía solamente manifiesta que pues el reporte fue de asalto, pero al llegar a verificar se dieron cuenta de que se trataba de una riña, una riña entre el taxista y un pasajero. El pasajero le sacó una chicharra, se la activó en su cuerpo y le pegó a la mujer en la cara. Aparte, al parecer le dio de golpes y se echó a correr, llegando la policía. Cuando llegó la policía, el agresor ya se había desaparecido del lugar de aquí, de esta zona, en la plaza pública de Porvenir Nayarit, en Bahía de Bandera. En esta zona de Bahía de Bandera, justo frente a la aplanada, junto a la aplanada del Porvenir Nayarit, aquí en esta zona del Porvenir. Es una combi de la ruta de Bahía de Banderas, placa 95-74, MDE. En la que llegó la persona y lo lesionó a él y a la persona que lo acompañaba. Están solicitando los elementos de servicios de emergencia para brindar los primeros auxilios a la señora y a la persona quienes, pues, están lesionados. En un momento le damos más información. Soy José Luis Preciado, formándole para los seguidores de noticiaspuertoballata.com y Noticias TV Nayarit, desde Bahía de Banderas. Muy buenas tardes, seguimos informándole. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está. En un momento le damos más información. Muy buenas tardes.